Vamos al Ingeniero Sivalieri. Mario, Rodolfo Bianchi y Claudio Andiarena aquí en la radio del canal del ECO. ¿Cómo estás? Buenos días. Buen día, Claudio. Rodolfo, ¿cómo les va? Muy bien. Bueno, el Consejo aprobó el programa Vela Avanza, que incluye loteos, generación de suelo urbano. Contanos de qué se trata. ¿Cómo fue? Si bien fue aprobado por unanimidad, hubo, a ver, bastantes pedidos de palabra el día jueves en el Consejo. Contanos un poco, Mario. Bueno, sí, un proyecto elevado por el Departamento Ejecutivo allá por el mes de agosto. Un proyecto que se empezó a trabajar hace dos años atrás, sobre una manzana de propiedad municipal en Vela. Bueno, demoró un par de años toda la tramitación para generar la subdivisión de parcelas, porque era una manzana en un solo bloque. Y, bueno, se armó un programa interesante para poner a disposición 40 lotes que la municipal va a proveer de servicios, básicamente, de cordón cuneta, de agua, gas y energía eléctrica. Se va a habilitar un registro donde el 70% de esos lotes, o sea, 28, van a tener prioridad los habitantes de la localidad. Y del resto, el otro, va a haber un 15%, 6 lotes para empleados municipales de la delegación. Y 6 lotes van a registro abierto, ¿no es cierto? En caso de que alguno de los dos primeros grupos no se complete, se incrementará el tercer grupo. Esos lotes, bueno, van a ser, una vez hecho el sorteo, se va a hacer un relevamiento individual de cada uno de los sorteados para ver cuál es la capacidad para avanzar en la construcción de la vivienda. Va a tener un acompañamiento del municipio. Y en un plazo de 120 días, esos sorteados van a tener que presentar una propuesta para llevar adelante la obra. La idea es, desde el momento de la entrega del lote, abrir una ventana de tiempo de 30 meses, en los cuales los adjudicatarios no van a pagar el lote, van a empezar a pagarlo después de los 30 meses, de forma tal de dar tiempo a iniciar, ya sea o bien con recursos propios o bien con algún apoyo crediticio, la concreción de su vivienda. Y después de esos 30 meses, empezarán a pagar el lote en 48 cuotas, va a ser el valor del lote, va a ser un valor accesible, se va a tomar el valor de la tierra en lote, más el costo de la infraestructura, pero rateado en los 40, ¿no? Así que bueno, esa es básicamente la idea, así medio en bruto. Es una iniciativa interesante, tiene dentro de sus objetivos el tema de generar condiciones para retener a la población rural en su localidad de origen. Así que bueno, seguramente en unos días presenciaremos la apertura de este registro para ir avanzando en el desarrollo del plan. Correcto. Hay que destacar que estamos hablando de este plan Vela Avanza, un plan que también hay que decirlo, tuvo durante la sesión del Consejo Deliberante algún tipo de objeción, si luego bien se votó por unanimidad, ¿no? Sí, en realidad, a ver, el tema es que desde el momento que sube al Consejo Deliberante, digamos hubo cuatro reuniones de comisión donde se trató el tema, lamentablemente el Frente de Todos en ninguna de esas reuniones hizo ningún tipo de planteo, obviamente cuando subió siempre se da un tiempo para estudiarlo, en cada una de las reuniones posteriores se fue arreglamando alguna postura que no se adelantaba por parte del Frente, y el día antes en labor parlamentaria plantearon dos o tres objeciones que la verdad pierden valor cuando en realidad en todo el proceso de trabajo no fueron hechas, ¿no? Inclusive por ahí algunas de esas observaciones si resultaban pertinentes hasta podrían haber originado, como ocurre en otras ocasiones, algún cambio en el texto de la ordenanza, pero bueno, lamentablemente prefirieron quizás no hacerlo y bueno, la verdad, a mí me deja satisfecho el tema que lo hayan acompañado y votado por unanimidad, pero la verdad que las críticas son fuera de tiempo, la verdad, no haberlo hecho antes suena más a una especie de maniobra, de jugada, que a la vocación real de introducir cambios positivos en una ordenanza. Así que bueno, para mí esa situación descalifica un poco las observaciones, más allá de que algunas de las que se plantearon seguramente van a ser incluidas en el decreto reglamentario. ¿Te acordás de un par de ellas, Mario? No, básicamente porque no se había hecho tasar el inmueble, bueno, lo que se planteó es que la tasación se va a llevar a cabo, digamos, en el momento que se va a poner efectivamente al cobro las cuotas, que va a ser de acá a tres años o un poco más, entonces no tenía sentido hacer la hora, y después, bueno, algunas observaciones casi diría de tipo formal en lo que respecta a la ordenanza, como el tema, por ejemplo, de cuál es la capacidad económica financiera que tiene que acreditar el adjudicatario, a lo cual se le decía, bueno, las mismas que van a tener, seguramente la gran mayoría de esos adjudicatarios van a recurrir a la toma de algún crédito de los que están disponibles en el mercado, y para cumplimentar la solicitud de crédito hay que cumplir básicamente condiciones también económico-financieras del solicitante, así que bueno, serán las mismas, es más, seguramente en el decreto reglamentario se planteará que lo mismo que se plantea para el acceso a lotes con servicios se planteará en esta operatoria, ¿no? Así que, a ver, me parece que no eran cuestiones muy de fondo, esos obviamente manifestaban estar de acuerdo con el proyecto, y la verdad hicieron hincapié en detalles, que sinceramente más allá de que sirvió para hacer una crítica respecto a la calidad de redacción de la ordenanza, no tenía que ver con el fondo, y vuelvo a repetir, me parece que fueron planteadas fuera de tiempo, inclusive el día antes en labor parlamentaria habían dicho que no le iban a acompañar la ordenanza, bueno, por suerte lo reconsideraron, habrán recapacitado de que una iniciativa de este tipo, cuando uno se opone, tiene un argumento muy fuerte, sino la verdad que queda a veces mal parado, hasta con la misma comunidad que va a recibir la posibilidad de acceder a tierra, inclusive la propuesta prevé, digamos, la posibilidad de hacer una escrituración anticipada, aunque no se haya empezado a pagar el lote, de forma tal de que los adjudicatarios tengan la posibilidad de recurrir a créditos, bueno, se buscan todas las facilidades, ¿no? Así que bueno, eso fue lo que ocurrió, pero bueno, me quedo con el tema de que se haya acompañado por unanimidad en la votación, que es lo que me parece que da fuerza a este tipo de iniciativas, ¿no? Correcto. Algunas consultas que llegan por acá tienen que ver justamente con, bueno, este proyecto, si se puede llegar a replicar aquí, en lo que sería la ciudad de Tandil, propiamente dicho. Aquí esto surge de un terreno, un macizo que era municipal, del cual surgen 40 lotes, ¿no? Exactamente. Bueno, sí, digamos, la Secretaría de Obras Públicas está siempre evaluando, digamos, posibilidades de desarrollar iniciativas de este tipo. Sabemos que el tema de poner a disposición lotes de estas características en el mercado ayuda a regular, entre otras cosas, los precios del mercado, y obviamente otorga una facilidad para muchas personas, personas jóvenes que por ahí tienen hasta una capacidad para desarrollar algún tipo de construcción, pero que el primer paso que lo inhabilita es la falta de disposición de un lote, ¿no? Así que, bueno, en buena hora, obviamente sí se puede reflejar. De hecho, el municipio ha hecho en otras ocasiones, que es un barrio Movediza, por ejemplo, a través de organizaciones de la sociedad civil, se pusieron a disposición 156 lotes, muchos de los cuales se han construido, algunos están en proceso de construcción, o sea que siempre el municipio, digamos, en lo que está al alcance, el apoyo al desarrollo de algunas iniciativas urbanísticas por parte de asociaciones civiles, digamos, en general siempre, digamos, ha estado a disposición para generar facilidades en este sentido. Así que, bueno, ojalá se pueda intensificar la política y se lleve adelante no solo en una localidad como Vela, sino también en Tandil y en alguna otra localidad rural. Correcto. Estos terrenos se van a, bueno, los adjudicatarios los van a ir abonando en tiempo y forma. Se planteó en la sesión, si no me equivoco, crear algún fondo asignado para, de alguna manera, generar suelo urbano en Tandil. Este tema también deberá ser analizado por las comisiones, ¿no? Sí, digamos, después del tratamiento de la ordenanza, el Bloque Integral presentó un proyecto para constituir un fondo, digamos, hay un par de fondos, digamos, de desarrollo urbano que ya están creados, pero lo que planteaba el Bloque Integral era hacer un fondo específico, que también está un poco en análisis en el departamento ejecutivo, posiblemente cuando se eleve el nuevo presupuesto, se habilite, digamos, una partida específica para, digamos, que los recursos provenientes de este tipo de urbanizaciones y por ahí de convenios urbanísticos, esté dirigido esos fondos específicamente a la generación de más lotes de estas características. Así que, bueno, es una iniciativa que planteó el Bloque Integral, me parece interesante, y seguramente, como te digo, está bastante en línea con lo que se piensa llevar adelante, así que seguramente se va a constituir de esta manera. Mario, vos decías que, bueno, es intención dentro de lo que vos mencionabas, la posibilidad de, a ver, no sé si es intervenir en los valores del mercado, pero sabemos lo que cuesta un terreno hoy en la ciudad de Tandil, va a haber que generar muchos proyectos como el de Vela para que realmente tenga peso en lo que es el mercado inmobiliario. Sí, sí, bueno, claramente. Digo, con 40 terrenos esto no cambia. No, no, 40 terrenos en Vela pueden tener significación, porque obviamente no hay tantos terrenos disponibles en Vela, pero si fueran 40 terrenos en Tandil, posiblemente sería insuficiente para esto. Debemos hablar normalmente de un proyecto que tenga otra envergadura y hay que ver también cuál es la capacidad, digamos, para gestionar ese tipo de cuestiones desde parte del municipio, que obviamente no lo va a hacer siempre a través de recursos. Vos fijate una cosa, por ejemplo, el tema de la provisión de infraestructura para esos lotes son obras, que demandan millones, ¿no? Que obviamente tienen que salir del presupuesto municipal y el presupuesto municipal también tiene limitaciones a veces en ese sentido. Así que habrá que ver cómo se va acompañando y me parece correcto lo que decís que es un proyecto que debería tomar volumen para que tenga impacto en el mercado. Correcto. Mario, gracias por este contacto. No sé, Rodolfo, si queda algo. Bueno, simplemente el saludo a Mario Sibalieri. Bueno, nos estaba hablando de este proyecto de la avanza. Gracias, Mario. Bueno, gracias a ustedes, muy amable. Un saludo. El ingeniero Mario Sibalieri es presidente del bloque Juntos, bueno, charlando sobre lo que fue la aprobación por unanimidad con algunas críticas de bloques opositores que Mario Sibalieri consideró fuera de tiempo, porque dijo que cuando se hicieron las reuniones pertinentes no estuvieron presentes en ese lugar, por eso las consideró valiosas, pero fuera de tiempo. Gracias. Gracias.